100 palabras de Luis Octavio Pineda. Y es que el voto universal, libre, secreto y personal es un sistema parecido a las elecciones electorales para elegir a representantes populares estipulado en el Reglamento para la Elección de Direcciones Seccionales que dio a conocer el Comité Ejecutivo Nacional a través del Reglamento para la Elección de Directivos Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, Pedro Gómez Vámaca prefiere el sistema anterior a través del voto de delegados porque de esa manera podría boicotear la elección y amenazar a las bases para que gane su sucesor, entre los que destacan Javier Saavedra, Alberto Mirón Vázquez, Enrique Díaz, Heriberto Vázquez, Erwin Herrera Estudillo. Uno de ellos seguro le va a cuidar la espalda. ¡Gracias!